Oh, 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 un coloso móvil en amigo. Bueno, vamos a ver si... Tentecito... No, no lo tengo. ¿A quién lo tenés, boludo? No sé. Guardo. Por eso no lo puedo seguir. Ah, yo guardo lo tengo, pero no lo puedo seguir. Me marca... No, no me dejo. ¿Cómo se llama el celular? Ya te digo. Eh... Información del servidor. Se llama... R2BF5. Oficial. Sí, hay 8 servers de esos, boludo. El número de atrás, ¿cómo termina? Ah, el noventa y tres cuarenta y uno. Siete diecinueve. Ah, acá está, sí. Está... Ahí está. Por ahora si no me dejaba seguir ya... Oh, no. Vale, seguilo, agarrame. Yo te sigo agarrando. Uh, me quedé recorte ahí, gordo. El cerro. Uhhh, explotó. Ahora sí, explotó. Ahora sí, explotó. Lo estoy siguiendo, se ve en cola. ¿Cómo estás? ¿Cuánto estás? Ah, sí, si seguí, lo pueden ver que viaja a mí. Yo también en el motocicleto. ¡Capucha! Pero no repito, sigue. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Uuuuh! ¡Y no he hecho nada! ¡Boludo! Me hizo perca. No hice nada. No tengo ningún avioncito. Avioncito. El primer avión. El primer avión. Vamos a ponerlo así. Hemos perdido el objetivo bravo. No. 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 Estuvo interesante esa jugada. Ay, mira donde me mata, boludo. Bueno, ya termina la partida, ¿entraron? No, tuve un cobre, te veo. Ahora, cuando vuelvo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, mi oso patrulla, papá! Va a salir primero. no hay problema yo juego esta y me voy a la cama porque estoy un sueño no dormí nada hoy fue muy lunes demasiado vamos a acabar de el franco voy a ir con la marchina voy a ir con la marchina uy se lo hacía un montón se hacía una onda de partida bueno mejor vamos a ver qué pasa vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No veo nada amigo. Vamos a ver acá. ¿Lo viste amigo? ¿Lo viste? 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 ¿Concí? Qué mentira, boludo No tengo munición We're getting a munición Mucho quilombo No, 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 no No, 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 no Y llevamos, esto es una paliza más de ventaja Acá me estoy arriesgando Me estoy arriesgando Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, nene A ver si viene algún médico Viene uno, viene uno Dale, dale, me viste, puto, dale Bien, bien, papá Genio Gracias 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 Más información www.mdc.gov ¡Gracias! S**t, el maestro Mu'mmm. Este huele a medio raro eh Vamos a suponer que me marcó que estaba marcado, vamos a suponer que nos vio, vamos a suponer que nos vio, supongamos que me vio. ¡Losística! ¿Qué pasa? No te vi, 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 Dios. ¿Qué es lo tiroche? Ahora me voy a mantener higiene y me voy a poner de flanco tirador un poquito. Voy a poner un poquito de flanco tirador. Me quedé. Me pegaron duro. Me quedé. si marcan boludo no marcan una chota pero porque me anticipo a al movimiento y bueno frena justo en el caso pero y y y y Gracias. Ahí vamos, uno. ¡Ay, Dios! ¡Jodeme! ¡La cabeza! ¡Soy el único que marca, eh, te digo! ¿Qué pasa? ¡Feindliches Maschinengewehr! ¡Ein Sanitäter von der Gegenseite! ¡Feindlicher Sanitäter! ¡Feindliches Derkegesichtet! ¡Cabeza! ¡Muere! ¡Muere! ¡Jajaja! ¡Ay, no me la esperaba, bro! Me muero de sueño Bueno, por lo menos termino esta partida bien y me voy a la cama Mañana voy con otra Con mejores ganas Porque si no, si no me parece que me voy a empezar a tomar ¡Ahhh! 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 Me siento re coronga con el Martini ¡Ahhh! ¡Woo! ¡Maldito! Acabo de visitar por ahí Estamos acá, pero yo ahora ya me voy a mí ¡Ah, dale! Ya me voy, bro, ya termine Y... ganamos ¡Bueno! Vamos a ver Vamos a ver como salimos ¿De qué será esto? ¿Será BRF? ¿Qué cantidad que tienen, boludo? Eh... son los oficiales ¡Ah, estos son los oficiales! Sí, son los de DICE No, es que andan re bien, boludo Pero tienen... lo que tienen es que tienen cuatro mapas, nada más, boludo Bueno, mirá No salimos tanto, pero bueno No Sí, pero bueno, son... Tienen mucho mapa de... de asalto A ver Al menos destacado algo No, no me dieron nada, boludo Tengo nada de ver Un premio, un premio con suel No, nada, salí primero en puntuación de explorador, ¿no? Pero no me dieron destacado Saqué 15.605 puntos de explorador, creo, bastante bien Todo con la Martini Henry Mateo Ahora voy a subir el video y ya está Bueno, me despido, gente Hasta la próxima Bye, nos vemos